Oh yeah, el segundo banco más importante de Suiza ha caído. Bueno, se ha metido un buen ostión, pero ¿por qué? No me digas que va a venir otra crisis bancaria de esas de que vamos a palmar todos. A ver, te presento al Credit Suisse, un banco suizo con 167 años a sus espaldas, pero que en los últimos tres lo ha hecho fatal. Mira, te resumo un poco. En 2020 se descubre que responsables del banco han mandado vigilar de forma ilegal a algunos altos cargos de la entidad. Después, el año pasado, investigan al banco porque dicen que es el encargado de guardar las fortunas de gente corrupta, sobre todo ligada a las petroleras venezolanas y de Oriente Medio. Pero eso no es todo, ¿eh? A las pocas semanas obligan al presidente a dimitir porque le han pillado que había viajado a un evento deportivo cuando debía estar en cuarentena durante la pandemia. Y al que le sustituye, también tiene problemas porque se come una investigación ya que creen que ha podido inducir a potenciales inversores a cometer errores a favor del banco. Por no hablar de que en 2021 Credit Suisse había perdido 1.600 millones de euros y el año pasado otros 7.400 millones en pérdidas, provocando que sus clientes, pues al no fiarse un poquito, no sé por qué no se fían, pues sacaron de sus cuentas 120.000 millones. Así que claro, ante este cachondeo, pues algo iba a pasar. Era obvio. Y lo que ha ocurrido en el Silicon Valley Bank ha sido la gota para que todo se fuese a la mierda, haciendo que sus acciones se desplomasen perdiendo el 30% de su valor. Y claro, aquí el banco se ha visto obligado a pedir auxilio. Eh, o si no, pues iba a desaparecer. Ahí ha llegado el tito Banco Nacional de Suiza para darle un préstamo de 50.000 millones. Eh, a ver si con eso se para un poquito la sangría. ¿Y tú qué crees, eh? ¿Esto ha acabado ya? ¿O no ha hecho nada más que empezar? Tú, 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 corre, elige una puerta, a ver qué te toca. ¡Qué emoción! ¿Estás contento, no? Bueno, pues mírate alguno de los vídeos.